Amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier. Hoy martes de la décima semana del tiempo ordinario. La iglesia hoy nos invita a hacer memoria de San Bernabé apóstol. Vamos entonces a consagrar esta mañana al Señor a través de este rezo de las laudes. Y le recuerdo que estamos tomando la segunda semana del salterio. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Venid, adoremos al Espíritu Santo que nos ha hablado por medio de los profetas y doctores. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Espíritu Santo, que nos ha hablado por medio de los profetas y doctores. Himno Vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo os dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte, nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Salmo 42 Deseo del Templo Antífona Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Hazme justicia, oh Dios Defiende mi causa contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque Al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Isaías 38 10 al 14 Y 17 al 20 Angustias de un moribundo Y alegría de la curación Antífona Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebra los huesos Como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor, que me oprimen Salfiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo No te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días De nuestra vida Salmo 64 Solemne acción de gracias Antífona Oh Dios Tú mereces un himno En Sion Oh Dios Tú mereces un himno En Sion Y a ti se te cumplen Los votos Porque tú Escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos Nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges Y acercas Para que viva en tus atrios Que nos hacíamos De los bienes De tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos De justicia Nos respondes Dios salvador nuestro Tú Esperanza Del confín de la tierra Y del océano remoto Tú Que afianza Los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú Que reprimes El estruendo Del mar El estruendo De las olas Y el tumulto De los pueblos Los habitantes Del extremo Del orbe Se sobrecogen Ante tus signos Y las puertas De la aurora Y del ocaso Las llenas De júbilo Tú cuidas De la tierra La riegas Y la enriqueces Sin medida La acequia De Dios Va llena De agua Preparas Los frigales Riegas Los surcos Igualas Los terrones Tu llovizna Los deja Mullidos Bendice Sus brotes Coronas El año Con tus bienes Tus carriles Resuman 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 Los pastos Del páramo Y las colinas Se orlan De alegría Las praderas Se cubren De rebaños Y los valles Se visten De mieses Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Dios Tú mereces Un himno En Sion Lectura breve De la primera Los corintios Os recuerdo Hermanos El evangelio Que os proclamé Y que vosotros Aceptasteis Y en el que Estáis fundados Y que os está Salvando Porque Lo primero Que yo os transmití Tal Como lo había Recibido Fue esto Que Cristo Murió por nuestros Pecados Según las Escrituras Que fue Sepultado Y que resucitó Al tercer día Según las Escrituras Contaron Las alabanzas Del Señor Y su poder Contaron Las alabanzas Del Señor Y su poder Y las maravillas Que realizó Y su poder Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Contaron Las alabanzas Del Señor Y su poder Cántico Evangélico Antífona Bernabé Salió para Tarso En busca de Saulo Lo encontró Y se lo llevó A Antioquía Fueron Huespedes De aquella iglesia E instruyeron A muchos Bendito Sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Les sirvamos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bernabé Salió para Tarso En busca de Saulo Lo encontró Y se lo llevó A Antioquía Fueron huéspedes De aquella iglesia E instruyeron A muchos Preces Invoquemos A nuestro Salvador Que al destruir La muerte Iluminó la vida Por medio Del Evangelio Y digámosle Humildemente Confirma A tu iglesia En la fe Y en la caridad Tú Que por medio De doctores Santos Y eximios Has hecho Resplandecer De modo Admirable A tu iglesia Haz que los cristianos Se alegren Siempre De ese Resplandor Tú Que cuando Los santos pastores Te suplicaban Como Moisés Perdonaste Los pecados Del pueblo Santifica Por su intercesión A tu iglesia Con una Purificación Continua Tú Tú Que en medio De los fieles Consagraste A los santos Pastores Y por tu Espíritu Los dirigiste Llena Del Espíritu Santo A todos Los que Rigen A tu pueblo Tú Que fuiste Elote Y la heredad De los santos Pastores No permitas Que ninguno De los que Fueron Adquiridos Por tu sangre Esté Alejado De ti Señor Te pedimos Por todas Las personas Que se han Encomendado A nuestras Oraciones Ya que deseamos Que la luz De Cristo Ilumine A todos Los hombres Pidamos Al Padre Que a todos Llegue El reino De su Hijo Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oremos Señor Tú mandaste Que San Bernabé Varón Lleno de fe Y de Espíritu Santo Fuera designado Para llevar A las naciones Tu mensaje De salvación Concede Nos te rogamos Que el Evangelio De Cristo Que Él anunció Con tanta firmeza Sea siempre Proclamado En la iglesia Con fidelidad De palabra Y de obra Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor Amén 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 Amén